Para canciones el sur, para corridos el norte De reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte Y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes A sangre fría y mansalva, ha muerto Guzmaro Vázquez En este penal de la Loma, un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo de en medio También los rinches tejanos Agumaro conocieron Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron En reino sal lo mataron por miedo, dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde Adiós Riberas del Bravo, cantando yo me despido Ya mataron a Agumaro, ya pueden dormir tranquilos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos